Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, en esta ocasión estamos con la actualización Lo primero que cambia del juego es que el juego ahora se llama Monster Pack Yo voy a seguir llamándolo Hey Monster Monster Pack, lo dejaré así en mi canal Y vamos a ver las novedades La primera novedad, como podéis ver aquí, a ver si lo pongo que lo veáis bien En nuestra parte izquierda, arriba, ya nos da la hora del servidor, que son casi las 8 de la tarde Son las 8 menos cuarto de la tarde Y en España son las 1 menos cuarto de la tarde, ¿de acuerdo? Ya tenemos la referencia de la hora del servidor, que nos va a venir muy bien para capturar Pokémon Sin Que ya vamos a ver en otro vídeo Otro cambio interesante es el Active GIF ¿Vale? Por cada tiempo que estemos activos, nosotros podemos reclamar una recompensa Aquí vemos que se me ha reiniciado, ahora tardará 40 minutos en poder volver a coger una recompensa Esto nos lo van dando gratuitamente Lo cual está muy bien Otro cambio de la actualización es la Guide ¿Vale? Donde más o menos Nos están poniendo Las cosas todas, absolutamente todas En un mismo sitio, ¿vale? La adquisición de Pokémon Diferentes métodos Aquí los tenemos El Mirangre Changre El Cássule La zona Safari Cómo obtener Pokémon Sinis Que vamos a ver en el próximo vídeo Capturar, etcétera ¿Vale? También aquí las formas de Entrenar a nuestros Pokémon ¿Vale? Evolucionarlos Resetear los Values Las naturalezas de los Pokémon Etcétera También Cómo conseguir dinero Nos lo unen todos ¿Vale? Cualquier cosa que necesitamos para tiendas Para cambiar por objetos Aquí nos unen la forma de conseguir dinero De conseguir cristales De conseguir los tickets De victoria para la tienda Etcétera Aquí, como veis Están directamente las tiendas Para ir De lo que os decía De los tickets del PvP Los tickets de la Guild Y los tickets del Wish Shop ¿Vale? De cuando capturamos un Pokémon Y en vez de quedárnoslo Le decimos que resear ¿Vale? Que lo deseche Y nos dé estas monedas Las monedas Will Aquí también están Los 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 eventos del gremio ¿Vale? El Gear Desea Para Para la experiencia Lo vamos a ver Para ir subiendo las habilidades De nuestro equipo ¿Vale? Hay que donar Ciertos tipos de Pokémon Que no queramos Lo donaríamos Y iría subiendo De nivel ¿Vale? El siguiente Los eventos Bueno Me dice que hay que ir No vamos a ir No vamos a ir Porque Había que cambiarse Y luego está Lo del árbol de la donación Para ir consiguiendo previo Y por último Nos tiene La página De la montura ¿Vale? Todas formas de Para mejorar Nuestra montura Etcétera Y mejorar Nosotros Cambiar el traje Mejorarlo Para Tener Algunos Beneficios Y luego Está aquí La guide Que Son Más o menos De MT ¿Vale? Y nos va diciendo Los Pokémon Que aprenden Esa MT ¿Vale? Podemos poner Tranquilamente El nombre De la MT Aquí Donde dice Buscar ¿Vale? Y aquí Las MT Que tengamos Nos van a salir Los Pokémon Que puede usarla Como estáis viendo ¿Vale? Lo cual Y nos dice El poder Que tiene Del tipo Que es La efectividad Que en este caso Por ejemplo La del día de pagos De 100% Y Y las PP Que obtiene Lo cual es muy útil Y tenemos Una pequeña descripción De las que hace Estos serán Todas las MT Que nosotros Que nosotros Tengamos Dispongamos Podamos crear Etcétera ¿Vale? Aquí están Todas Absolutamente Todas Es una guía Rápida En la que nos dirán Los Pokémon Que nosotros Tenemos Nosotros buscamos Aquí en la derecha La MT Y en la izquierda Nos vendrán Los Pokémon Que pueden Aprenderla Y sin duda Va a ser De mucha ayuda ¿Vale? Esta guía Que han puesto Es brutal Nos va a ayudar Bastante Es una buena Actualización Vamos a seguir Con los cambios De la actualización En los cambios De la actualización Que esta va a ser La primera parte Puesto que Voy a hacer Tres partes ¿Vale? Esta primera Un poco general Y las cosas Que nos han mejorado Que los hacen Más fácil En la segunda parte Vamos a ver Las habilidades De los Pokémon Y en la tercera parte Vamos a ver Las formas De obtener Pokémon Shin Después de la actualización Bien Pues seguimos Ahora nos vamos A Sayen Y aquí nos han puesto Dos cosas nuevas Los gimnasios De campeones Y el ring Sayen En los gimnasios De campeones Son Vamos a ver Las reglas Son gimnasios ¿Vale? Son fuego Agua Planta Veneno Bicho Y roca Que abrirán De lunes a domingo ¿Vale? Solo abrirán Durante una hora Y el evento Durará Unos 30 minutos Solo podremos Acceder a los gimnasios Con los Pokémon Del tipo Por ejemplo Si el próximo Gignasio Como es este caso Es Tipo roca Si nosotros Damos a formación ¿Vale? Solo nos va a aparecer Nuestros Pokémon De tipo roca ¿Vale? Y son Con los únicos Con los que podremos Luchar Si fuera gimnasio De tipo agua Pues Solo podríamos luchar Con los Pokémon De tipo agua Que nosotros Tuviéramos ¿De acuerdo? Y aquí Donde dice Join Nos da El tiempo Que queda Para poder acceder A esta nueva A este nuevo Modo de juego En este caso Quedan dos horas Y siete minutos Para poder acceder A este nuevo Modo de juego Y el Challenge Ring Nosotros podemos Buscar un ring O Crear uno Vamos a poner Por ejemplo Lucha ¿Vale? Ponemos lucha Vamos a poner Restricción de nivel Hasta el 72 Por ejemplo Le damos ok Y ahora nosotros Aquí por ejemplo Le damos Pondríamos Nuestro equipo ¿Vale? Buscaríamos Un oponente ¿Vale? Hasta que lo encontráramos Y iríamos luchando De momento Esto es Un poco confuso ¿Vale? Un poco nuevo Pero esta es La manera De Usarlo Podemos crear Un ring Buscar batalla O Buscar un ring Que ya esté hecho Y entrar Nosotros ponemos Nuestra alineación Le podemos poner Objetos a los Pokémon Como siempre ¿Vale? Esta sería Nuestra alineación Ahí como veis Se quedaría Nosotros le damos A preparar Y tendríamos que esperar A un rival Y luchar O como ya os digo En vez de crearlo Buscarlo Buscar un ring Que no habrá Se puede buscar Por el número ¿Vale? Y Luchar Y estas son Las dos nuevas Novedades De la actualización Donde Podremos encontrar Más modos de juego Cosas que hacer nuevas Otra Otra mejora Es que han incluido Estos cofres En cada uno De De las misiones diarias ¿Vale? Y han incluido Estas tarjetas Al acabar Las misiones diarias Que sirven Para Los Pokémon Cini Que veremos En próximos vídeos Y estos cofres ¿Vale? Que sirven Para las habilidades Nuevas De los Pokémon Que veremos En El próximo vídeo Como digo Voy a Dividir Esta actualización En tres partes Aquí he explicado Más o menos Lo general Y En los próximos En las próximas Dos vídeos Me voy a centrar En Las habilidades De los Pokémon Por un lado Y Las formas De obtener Un Pokémon Cini Por otro lado Última de las novedades De esta primera parte De este primer vídeo De la actualización Es Esta pestaña De support ¿Vale? En la que Si nosotros tenemos Estos Pokémon En el rango Que nos requiere En este caso Azul ¿Vale? O en Púlpura ¿Vale? Lo que hará es Lo que hará es Que Nuestros Pokémon Van a obtener Los beneficios Que aparecen aquí En la derecha Tipe Pokémon Proces ¿Vale? Van a ser Los beneficios Que van A obtener Nuestros Pokémon Nos lo están Describiendo ¿Vale? Los voladores Los venenos Son beneficios Parecidos Para todos Hay que tener Estos Pokémon Capturados Nosotros Le damos A enable Y Nuestros Pokémon Van a obtener Automáticamente Estos beneficios Esta es La última Novedad De la actualización Como veis Están divididos En R1 R2 R3 El R1 Será Rango azul El R2 Será Rango púrpura ¿Vale? Y el R3 Que no se abre Hasta el nivel 75 de experiencia En el que no llego Será Superior Al púrpura Más uno Supongo Que será El dorado O algo de eso Y en la última Novedad De la actualización Si le damos A la interrogación Nos lo Nos lo explican Que si combinamos Esos Pokémon Se activarán El bonus De atributos Para ese tipo Para los normales Otro para los plantas Etcétera 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 Y Los Pokémon Aunque sea Del tipo dual Si tenemos Activado Por ejemplo Los normales Y el volador Por ejemplo Un pillo Pues tendrá Los beneficios De los normales ¿Vale? Este beneficio Aparte Del beneficio Que vemos aquí De los voladores ¿Vale? Cuando nosotros Los tengamos Lo único Que tendremos Que hacer Es Darle A enable Y el beneficio Pasará automáticamente A nuestro Pokémon Lo cual Será mucho más fácil Bien Pues esto es todo ¿Vale? ¡Gracias!